Ya estamos de regreso y está con nosotros Christian Vilches. Hola. Cantes con su sección de Sin Autor. Aquí venía cada jueves. Híjole. Cuando lo invitaban. Vamos a hacer una... Yo creo que sí se podría alimentar una buena mesa. Y ya tenemos varios expertos encima. Sí, ahora que ya tienen aquí en la nómina gente, podríamos hacer una buena mesa. Al menos unos cuatro con Arnoldo y contigo. Pues mira, más que nómina, más que nómina, nos movemos mucho con colaboraciones. Claro. Sí, pues aquí estuve tres años. Sí, sí, sí. Y con colaboraciones, intercambio finalmente de conocimiento. Sí, claro. Hacer una mesita de cine yo creo que no estaría nada mal. Ya tenemos ahí varios. Con Carlos Márquez que también le hace al cine. Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, podría, bueno. Sí, mínimo sí podemos hacerlo. Pero bueno, precisamente de cine, Christian Vilches ya prácticamente con las baterías puestas en el App Kino 2017. Me decías, ya está prácticamente en este momento en proceso el laboratorio de realización cinematográfica. Sí, desde el viernes pasado tenemos actividades. El sábado y domingo tuvimos talleres en un espacio de coworking ahí en Amadero, en Startup México. Y ahora estamos todos concentrados como sede en el Centro Cultural El Quino, ahí en la calle Hidalgo, en el Barrio Arriba. Ok. Y está muy divertido el asunto. Son 100 realizadores de cine, 10 países representados. Estamos haciendo al menos 20 cortometrajes. Yo creo que van a salir entre 25, rayándole a los 30 cortos al final de todo. Y pues esta diversidad cultural está viendo a León, lo está trazando ahí en proceso documentales de migración sobre este tema que es algo muy nuevo en la comunidad leonesa. Porque antes hablábamos de migración como un tema de las fronteras de nuestro país. Sí, 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 muy lejano. Y ahora es algo que vivimos en el día a día en todos los niveles sociales. Y hay ficciones, estamos haciendo incluso cine experimental. Y pues muy emocionados porque es un evento que es la séptima edición que hacemos aquí, el séptimo año consecutivo que lo llevamos a cabo. Es el noveno laboratorio que realizamos porque este año nos tocó la fortuna de hacer tres laboratorios. Uno en septiembre en Guanajuato Capital, uno en octubre en Valparaíso en Chile. Y este que es nuestro evento grande, que ya en una alianza que tenemos con Kinomada, que es una empresa de Canadá, estamos logrando esta internalización de nuestro cine, de nuestra gente, de nuestro talento local, que están trabajando. Entre los 100 cineastas hay al menos unos 20 actores y actrices de aquí de la región que están participando. Hay músicos, hay artistas gráficos y productores en general que están colaborando con estas personas que vienen de otros estados y de otros países. Bueno, pues importante sobre todo la internacionalización del evento, cómo fue creciendo. Ya que tengas 10 países, pues habla de un intercambio. Primero, un intercambio cultural importante, ¿no? Claro. Segundo, la extensión del propio evento. Y tres, las redes de colaboración que afortunadamente van realizando, ¿no? Sí. Eso es una bola de nieve que no ha parado cada año. Este año tuvimos 60 solicitudes de países fuera de México, más unas 138 nacionales que tuvimos que escoger de ahí solamente a los 99, que al fin fueron los que entraron como por medio de la convocatoria para participar. Sí fue un proceso muy cansado, ardo, de un equipo de selección de participantes porque teníamos que ver que se complementaran todos los participantes. Entonces, no puedes solo escoger a los mejores en un área porque el cine es muy diverso también en su hacer. Y ese fue el trabajo que tuvimos que hacer, escoger fotógrafos, actrices, sonidistas, camarógrafos. Fue muy divertido también. Correcto. Y ahora que hay una parte también importante. Es el desarrollo del evento, la dinámica misma. Que yo creo que en buena parte su aceptación, su crecimiento se debió a cómo ustedes esquematizan el proceso de laboratorio. Sí. Bueno, básicamente como somos conscientes de que somos un gremio que van haciendo apenas. O sea, tenemos nosotros como colectivo ya 7 años trabajando aquí en el Estado. Y tan solo debe haber unos 10, 15 años que también existen productoras en León que no aparecen ni desaparecen, sino que ya se quedan trabajando por años. Durante este tiempo nosotros comprendimos eso y en el laboratorio añadimos dos días de talleres de especialización. Varios de nuestros invitados internacionales que vienen de Brasil, de Colombia, de Chile, que vienen a participar dentro de los rodajes, en la semana previa se quedan con nosotros para preparar talleres. Y esto es para apuntalar nuestros oficios. Este año tuvimos un taller de guión con Clarisa Rebousas, que es de Brasil. Hubo dos talleres diferentes de sonido, uno de sonido directo y uno de mezcla de sonido, porque es un tema que en el cine mexicano es un tema prioritario que hay que trabajar en él. Y recurrente, sí. Sí, claro. Y esto es solo para apuntalar y empezar que el día lunes, que fue ayer, ya se hizo una junta de producción, nos conocimos los 100 realizadores, todos dijimos nuestras virtudes y nuestros defectos y nos pusimos al servicio de todos los demás. No es como un proyecto de estos donde son rally de competencia en 48 horas, son cinco días de rodajes intensos, sin parar, sin dormir, pero todos los equipos son, por cada película los equipos cambian. Entonces, en una película te puede tocar hacer cámara, en la siguiente te tocas el sonido, en la siguiente tú eres el director y quien te hacía el sonido ahora es tu asistente de dirección. Todo es muy diverso, por eso es que se llama laboratorio, porque tienes la oportunidad de aprender otros oficios dentro del cine. Y experimentar. Claro, y terminas el proceso porque sí es la preproducción, es la formación cinematográfica, es la producción y al final tenemos la proyección, que también es el último proceso ya cuando la película la editaste. Y es por eso que estamos aquí para invitar a la gente que nos acompañe el sábado desde las 7 de la noche en la sala IMAX de Explora. Vamos a tener el estreno de al menos 20 cortometrajes, pan caliente, recién salido. Excelente, o sea, todo producido en estos días de intensa actividad. Todo producido, sí, claro. ¿A qué hora? La alfombra empieza a las 7 de la noche, es una alfombra que todos tenemos que hacer, y la proyección comienza a las 8 de la noche en punto. Excelente, déjame apuntarlo, déjame apuntarlo porque así no se me vaya. Sí, en la agenda de todos, no se puede fallar, porque aparte, vamos a ver, son primeros cortes, después tienen un mes para pulir ya los detalles finos, pero es cosa de nada lo que ya cambian los cortos. Muchos de estos cortos han, este año tuvimos dos cortos en Canes, el año pasado ganamos el GIF, estuvimos con cinco cortos en participación de GIF el año pasado, cuatro este año, hemos estado en todos los festivales por aquí en la región, hemos llegado ya a cuatro continentes, entonces estamos haciendo la divulgación de la cultura guanajuatense, mexicana, contemporánea, ¿no? Porque también se habla muchas veces de lo que hemos sido, pero ahorita estamos comunicándole al mundo lo que somos ahora. Excelente, eso es importante, la participación que tienen en el GIF, que digamos es por georreferencia el festival al que evidentemente van a parar muchos de estos materiales, pero también tiene que ver con un asunto del estándar de calidad, cada vez son más los cortometrajes que entran al concurso. Sí, por supuesto, incluso cada vez son más festivales diversos donde llegamos, el año pasado estuvimos en Cineteca Nacional, al menos en Colombia, en Sudáfrica, en Corea hemos llegado, y eso también habla de que lo que estamos haciendo, al menos a la gente a la que le tiene que gustar que son los jurados, les está agradando lo que estamos produciendo por acá, y mucho tiene que ver que a lo mejor nosotros estamos en lo cotidiano y vemos las calles de nosotros como algo sin ninguna trascendencia, pero cuando llega el ojo cinematográfico ajeno, es cuando le vemos lo bonito a las iglesias o a las calles, y es de, ah, mira, desde donde yo paso diario, pero nunca la había visto con esta perspectiva, que es algo que también aporta el cine. Así es. Yo te pondría eso sobre la mesa, nada más para hacer conocer tu opinión, qué tan difícil sería, yo creo que una parte importante del cortometraje en México, como un país en vías de desarrollo, como muchos otros en Latinoamérica, el cortometraje es muy socorrido, es finalmente la oportunidad de pulir el asunto del guión, el asunto de la producción, el asunto de cuestiones técnicas, sobre todo de la realización del cine. ¿Qué tan difícil sería que en un futuro no muy lejano se produzca un largometraje? Pues mira, nosotros estamos trabajando en un modelo que en 2010 aprendimos de Kinomada, que es una empresa de Quebec. Ellos en 2014 coprodujeron una película en México con un equipo que ya había colaborado en varios de estos laboratorios, en el cual me tocó trabajar con ellos, y éramos los cuatro mismos, era director de foto, productor, director de la película, y yo iba como sonidista. Los cuatro hicimos un corto en Cuba, hicimos uno en Canadá, en nuestros laboratorios, y se armó una carpeta de producción, se hizo un muy buen guión, se llevó todo el proceso de manera muy cuidadosa, y esta película se llama Cuatro Lunas, está ahora en Netflix, se vendió en China, en Alemania, ganó festivales, ganó Monterrey, ganó apoyos de postproducción en el Festival de Cine de Guadalajara, y fue una película independiente en la que todos trabajamos de manera colaborativa como lo hemos aprendido en el laboratorio. Obviamente los cuatro para largometraje éramos insuficientes, tuvo que llegar todo un equipo de al menos 40 personas en la producción, pero eso fue un modelo internacional entre unos mexicanos, radicados en Ciudad de México, y Quebec con Kinomada. Nosotros estamos en ese camino, ahorita mismo estamos, hay mucha gente de aquí de León que está ya escribiendo sus guiones, que están armando sus carpetas, y es cosa de tiempo que se empiezan a llevar a cabo estas producciones, porque sí hemos tenido leoneses haciendo largometrajes, pero no han sido producidos aquí, o no han sido con productoras de acá, y eso es lo que nos ha faltado como para cerrar. Aún así no me expresimos el cortometraje, porque es igual de valioso como un ensayo literario, a fin de cuentas, ayuda como para después llegar al libro, pero es igual de valioso en el sentido autístico. Sí, yo creo que el formato, es el formato, es el que finalmente se vuelve muy afable para poder producir y hacer ideas originales, aterrizarlas sobre todo, que hay muchos amantes del cine que se quedan con la idea aquí todas. Sí, y mucho del, por ejemplo, en Cuatro Lunas, muchos de los recursos cinematográficos que utilizamos dentro de la película los habíamos ensayado en cortometrajes, y era un equipo que ya se conocía, es exactamente como armar un equipo de fútbol o una banda de rock de garage, donde vamos a tocar algo que todos nos sepamos y ya cuando ya nos sale vamos a hacernos un concierto o algo más grande. Ok, Cuatro Lunas, déjame también apuntar, también para buscarlo en Netflix. Cristian, pues realmente te agradezco mucho, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, yo en lo personal estaré pendiente el día sábado, a las 7, entrada libre. Pantalla IMAX del Parque Explora, con la muestra completa, o al menos los productos, todos los cortometrajes que estén listos del Lab Kino Room de este 2017. Y bueno, solo para asegurar sus lugares, vamos a estar dando algunos boletos desde la página del Lab Kino Room, que está en Facebook, pero todo es gratuito. Igual los talleres que hemos hecho, igual ingresar al laboratorio, nada más hay que, en agosto hubo una convocatoria, porque hubo toda gente que ya una semana del evento escribe, oye, quiero participar, pero pues ya habíamos hecho un proceso muy largo para escoger de 178 personas, solamente 100, y eso fue lo que nos obliga, que ya ahorita es muy difícil participar en el laboratorio como tal, pero los talleres y la proyección sí están abiertos al público. No, para los interesados es muy fácil, entren y denle like en la página de Kino Room, estén ahí pendientes de las convocatorias, de la difusión de los eventos, precisamente de los lanzamientos de los laboratorios, y yo creo que ahí, no hay pierde, ¿no? Perfecto, Cristian, pues muchas gracias. Gracias a ti por el espacio, y un saludo a tu auditorio. No, y felicidades a ustedes también. Vamos a mensajes, regresamos.